Esta noche no, no quiero pensar en ti, y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar, mas por ti Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios irá No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde, juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada te doy Solo, solo tu canción El papá de los pollitos 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 Nunca olvidarme Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada te doy Solo, solo tu canción Nada te doy Solo tu canción Oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias.